Besos en el final de la tripa para Chimali hasta Neza, Albert Hoffman hasta San Luis Potosí, Saúl Reyes hasta la Álvaro Obregón, el tío Fox hasta Tlilapan, Veracruz, Ricardo Gegé hasta Iztapaluca, Alexis Romero y a la familia Romero hasta Totolka, Veracruz, Enrique Pérez hasta San Miguel de Allende, Gustavo Adrián hasta Celaya, Guanajuato, Cornelio Morales hasta Catepec, Joaquín Jiménez, Carlos Elizalde hasta Tulimán, Querétaro, Alejandro Martínez hasta Tapico, Tamaulipas, Jesús Landero hasta Tesuitlán, Puebla, Omar Peralta hasta Orizaba, Veracruz y Alguero Ibañez hasta el Checa Tarjetas. Y recuerden expulsados, si es de Aquilo, ahí se las dejo en medio. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se derrumban las carreras de los exfutbolistas en un 2x3 al paso de los años? ¿Cuántas veces hemos entendido que los medios de comunicación solo son llenas carrolleras que explotan la imagen de los futbolistas para vender su información? Y luego, del ocaso de estas, se olvidan por completo y para siempre de quienes le dieron la nota y la venta de periódicos e información. Como bien sabemos, la carrera de un futbolista tiene fecha de caducidad, siempre. Quien no la sabe manejar, simplemente termina en la ruina, en el olvido y la desesperanza. Hay algunos jugadores como el caso del gaucho y del mirrey chetoleaño, que invirtieron bien su tiempo en estudiar y probaron otros horizontes. Pero hay otros quienes se aferran a la bola sin albur, quienes todavía piensan que pueden dar un poco más, aunque sea en los campos llaneros. La carrera de la chita ludueña es esa historia que tiene todos los ingredientes para ser contada, emotiva, dura y tan real para aquellos que no tienen otra cosa más que hacer que jugar fútbol. Él lo ganó todo en la Liga MX, fue una estrella que cimbró al país y que hizo un legado en Torreón donde mucha gente le aprecia y le ha dado la mano para que siga jugando. Pues el fútbol ha sido parte fundamental en su vida, pero ¿acaso una estrella que dio todo por los colores y que terminó siendo una leyenda, llenando de alegría el corazón de muchos aficionados, merece terminar en el olvido del fútbol amateur? En la chita ludueña es el claro ejemplo de que no todo en esta vida está asegurado, que a pesar de ser un gran futbolista, no te garantiza el éxito a largo plazo. Para eso hay que saber moverse y este ha tratado de ganarse el pan de la manera más honrada posible, aunque sus mejores momentos hayan quedado muy lejos en el recuerdo. Es por eso que hoy te presento el triste presente de la chita ludueña. Ojo, solo pregúntate una cosa, ¿cómo pudo caer este futbolista del cielo a la realidad del olvido en tan poco tiempo? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hablar de Daniel Ludueña es simplemente hablar de un jugador que vino a México a mostrar su calidad. Eso es innegable. Quizá no con todos los clubes donde militó, eso es cierto. Pero mientras estuvo con Santos Laguna, construyó un legado que parece ser inolvidable en aquellos aficionados recalcitrantes que vieron pasar una gran época en el Estadio Corona y en el TSM. Daniel Ludueña empezó a transitar en Argentina saliendo de las fuerzas básicas de River, pero antes de eso este jugador entendió que el fútbol no sabe de clasismos, pues basta ver sus inicios como futbolista para comprender el futuro en el que terminó. Su historia empezó en los campos de tierra de Córdoba, una provincia que está a 700 kilómetros de Buenos Aires, y este personaje, a los 15 años, decidió emprender una aventura y partió a River, donde tuvo que sufrirla pues al igual que nuestro Benito Juárez Rojiblanco, del cual ya hablamos, Daniel, buscó el éxito a través del esfuerzo. Fue así como Ludueña llegó a Casa Club, donde tuvo que convivir con alrededor de 50 chavos que tenían el mismo objetivo que él. Por cierto, uno de sus compas de esa época fue Radamel Falcao, quien se hizo muy buen amigo de nuestro Achita Dioro. Con trabajo y esfuerzo, Daniel debutó en 1998, pues era un chico que tenía los dotes de un 10 natural, recuperaba y era el cerebro en la media cancha. El Achita era de esos mediocampistas que están en estado de extinción, y que no solo bastaba con tener una vista teleférica para poner balones a modo, sino también poseer, hasta la fecha, un toque invidiable. Con los millonarios empezó a tener regularidad a partir del 2001, llevándose dos ligas en 2003 y 2004. Lo más curioso es que este jugador, en cuatro temporadas y media, solo pudo anotar dos tantos en liga, siendo la temporada 2002-2003 y 2003-2004, donde tuvo más minutos, pues a pesar de no ser un jugador que marcará goles, este tenía otros dotes que lo hacían valer mucho en la media cancha, pero no en el mercado. Pues en el 2004, ya no tuvo más cabida en River, por lo que tuvo que partir a México con la esperanza de hacerse de un nombre y una carrera brillante. En 2005, el Achita, apodo que recibió gracias a su padre, Luis Antonio Ludueña, a quien le decían el hacha, y que jugaba en el Talleres de Córdoba, y no por su corte estilo Blade el Cazavampiros. El chiste es que Ludueña emigró a México por una ganga, con los estudiantes tecos, pues estos habían pagado la irrisoria cantidad de 600 mil euros, aunque esa cantidad supuestamente no fue la real, pues se decía que había costado mucho menos, pues River quería deshacerse del jugador, ya que detrás de la chita venía Leonardo Poncio y el viejo conocido Rubén Zambuesa, y quienes tendrían buenas actuaciones en el medio campo desplazando al morenazo cordobés. Así fue como el Achita tomó el reto de llegar a México como un completo desconocido, y sin haber sido referente en River, pues su estilo de juego de retención de pelota ya no era una tendencia. Su forma de jugar, fútbol, no se acoplaba en la uncena millonaria y había que sacarle jugo a un jugador que tenía el tiempo contado en el Monumental. Lo más chistoso es que, en aquellos ayeres, los tecos eran muy buenos visores, tenían ojos para fichar jugadores baratos y rendidores, pues el equipo que formaron en 2005 terminó llegando a una final con el mismo Achita como referente, y titular indiscutible de los emplumados. Los tecos hasta ese entonces siempre habían sido un equipo que se mantenía en la media tabla hacia abajo, pues a pesar de haber dinero en el club, las compras que estos hacían siempre eran muy específicas ya que al cabo de los años, la inflación en el mercado era mucho mayor. Tanto así, que en algún momento de la vida, los tecos sabían que no podrían sobrevivir haciendo compras estratosféricas. Por eso, estos decidieron comprar jugadores con calidad en potencia. El Achita llegó con los emplumados y rápidamente hizo clic. En su primera temporada en el clausura 2005, Ludueña se colgó el equipo al hombro y dio partidazos a diestra y siniestra. Los tecos parecían un trabuco, pues se lograron meter a la liguilla en cuarto lugar general con 29 unidades. Había valido la pena el contrato, pues Ludueña tenía la capacidad de convertir goles desde media distancia por el gran toque de balón que poseía en esos entonces. El balón que tocaba, balón que era bien distribuido en cualquier sector de la cancha. Poco a poco, El Achita empezó a nadar como pez en el agua y se sintió arropado por todo el equipo quien tenía a dos buenos socios como lo eran Juan Pablo Rodríguez y Carlos María Morales, además de Eliomar Marcón. Estos jugadores encaminaron a unos tecos a los cuales nadie daba un peso por ellos. En el clausura 2005, vencieron a Pumas, Toluca, Chivas y terminaron empatando a tres goles con Cruz Azul y el América. Sin duda, fue una temporada de ensueño que terminó con la final del campeonato en la que sucumbieron ante el América. El Achita tuvo un año muy regular hasta que en 2006 salió de los tecos tras un intercambio con el Pony Ruiz, quien era jugador de Santos. Ludueña dejó un registro interesante de 30 goles en 72 partidos y dos asistencias. Con Santos, el nivel de El Achita incrementaría considerablemente, pues de nueva cuenta hizo clic con varios jugadores del club lagunero, donde consiguió dos títulos en 2008 ante Cruz Azul y en 2012 ante Monterrey. En ambas finales, El Achita fue pieza clave convirtiendo goles y dando asistencias que serían letales para el rival. Con Santos dejó un arraigo descomunal, pues la pelota no se movía si El Achita no la tocaba. Era prácticamente un maestro en el toque y el repartidor oficial del queso. Así estuvo Ludueña tras 12 torneos ininterrumpidos con Santos, donde anotó 72 goles en 200 partidos con los laguneros, siendo el ídolo por excelencia. Además, de ayudar a conservar la permanencia en primera, pues en esos entonces Santos estaba en una crisis futbolística olvidable. El Achita era un maestro del medio campo y un tipo que arrastraba una genialidad con sus pies que, por cierto, es tan querido en aquellos lares que este se naturalizó mexicano en 2011 como agradecimiento a México quien lo arropó y le dio una carrera que a la fecha es digna de aplaudir. Tras ser un fuera de serie en Santos, sorpresivamente los cambios en grupo Orlegui lo tuvieron que dejar de lado en 2013 traspasándolo a Pachuca donde fue un gran fiasco pues nunca encontró el ritmo. No antes sin dejar una marca muy atípica en la laguna pues Daniel con los 72 goles que anotó este se alzó como el máximo anotador histórico del club que no es delantero. Para 2014 Ludueña tendría una segunda oportunidad de reivindicarse. Su llegada a Pumas sería un hip y con los universitarios su carrera futbolística se nivelaría un poco pues a pesar de que no dejó un mal sabor de boca el achita ya solo podía jugar medio tiempo o 60 minutos aunque con ese tiempo le alcanzó para hacer goles y mostrar buenas pinceladas de fútbol. Con los Pumas jugó 92 partidos anotó 10 tantos y dio 21 asistencias en 5 torneos. La magia de este jugador poco a poco se apagaba en primera. La carrera de la achita ludueña no podría estar más completa que con el ocaso de esta. Porque todo principio tiene un final. El problema con Ludueña no fue tanto en qué tiempo terminó pues podríamos decir que tras 20 años de carrera ininterrumpida este futbolista gozó de los privilegios que ella da y prácticamente lo disfrutó. El problema fue que luego de su paso por los Pumas la edad ya era factor para este futbolista que había dejado atrás sus mejores años en la Liga MX. Al ya no encontrar cabida en algún equipo de México este tuvo que regresar a su pueblo natal a Córdoba para jugar con el Talleres emulando los años en que su papá fue referente de ese club. Al menos esa era la expectativa sin embargo su físico ya no podía más pues solamente jugó cuatro partidos pasando totalmente de noche ante la crítica de la mayoría de los hinchas del club. Con una carrera en decadencia el Achita regresó a México a petición de Grupo Orlegui quien lo trajo para enfilarse en la uncena del Tampico Madero donde dio algunas pinceladas pero ciertamente nunca tuvo claridad en las formas de mantenerse ni en la cancha ni tras bambalinas. Con la escuadra tamaulipeca el Achita salió de pleito con el entrenador y con la administración pues en una visita que el equipo haría a Mérida este se negó a viajar pues argumentaba que no sería suplente. Eso rápidamente enfadó al técnico y a los directivos quienes lo separaron del plantel. Con Tampico el Achita solamente jugó 26 partidos anotando 7 goles dejando 4 asistencias. Su contrato terminó en el 2017 y desde ahí ya no logró colocarse en un equipo terminando casi en el olvido. Pero bien dicen que cuando amas algo y te divierte lo que haces seguro harás todo lo posible por seguirlo practicando. Así fue como el Achita siguió vigente lejos de los reflectores pero dentro del fútbol al más puro estilo como el amateur. Luego de ya no encontrar cabida en lo profesional el Achita decidió quedarse en México pues aquí tiene a toda su familia. Luego de estar libre el equipo amateur llamado Napoli de Torreón lo buscó y le contrató para que éste desplegara ese fútbol que todavía le quedaba. En el primer semestre del 2018 se supo que jugaría un torneo cuadrangular llamado Leyendas del Águila Azteca donde participarían el taller Industrial Mega la selección de Fresnillo Zacatecas el Águila Azteca y el Napoli de Torreón todos equipos de la zona. En ese torneo el Achita destacó y hasta anotó un hat-trick haciendo saber que todavía tenía esos destellos de talento en la media cancha. Así fue como emprendió el viaje hacia un mundo que él no desconocía y donde siguen aprovechando su calidad haciendo eco del recuerdo. Ludueña se tomó muy en serio la profesión pues a la fecha no le importó para nada jugar en los campos de tierra o en los amateurs así como en su momento lo hiciera Walter Gaitán Lucas Lobos César Villaluz el parejita López entre otros. Lejos está ahora Daniel quien a sus más de 37 años trata de llevar la nostalgia de sus mejores épocas en los llanos pasando de ganar millones de pesos cada mes a ganar 5 mil pesos por partido. Si bien a Ludueña tal vez no le haga falta tener dinero pues siempre fue un tipo que supo sobrellevar la fama y el dinero él no deja de jugar es como una vacuna ante la soledad aunque cada quien puede verlo con el cristal que desee pues para algunos esto puede ser un fracaso pero para muchos otros este oficio del fútbol es una válvula de escape a la indiferencia de quienes le encumbraron su carrera. Actualmente el achita sigue jugando en el Napoli y ya ha aprobado campeonato en su categoría en la liga de veteranos de la liga premier de fútbol de San Isidro donde también juegan algunos ex futbolistas como Rafa Figueroa y el chato Juan Pablo Rodríguez porque al final el fútbol seguirá siendo fútbol donde quiera que uno tenga la oportunidad de patear un balón. Es por eso que yo te pregunto ¿Crees que el achita ludueña se merecía terminar en el fútbol amateur? Deja tus respuestas aquí abajo Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones Mi nombre es Guillermo Antonio Nos vemos hasta la próxima